Música 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 ¡Hola, chiquita! ¡Hola, chiquita! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso el sangueyote! ¡Qué sabroso el sangueyote! ¡Y se va a ir a conmigo! ¡Suscríbete al canal! Chau baby Quedo directo Engarrotado No, 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 no Eso yo no tengo nada, nada Soy una domina inmullonada Ellas no dicen sin sentido Porque me ven con mis amigos Se rompió a los muchachos Porque le toque la intervención Es que no lo es sexy Tan solo una condición Ay, 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 es solo una condición Ay, 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 es solo una condición Solo quiero cuatro barcos que sean del año Tres residencias en la ciudad En la playa y un rancho grande con seis caballos Dos motos para vacacionar Quiero tres lanchas Una violeta Y en cada banco mis panos Cuatro barcos No, 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 no No me quiero aprovechar No, no, no No me quiero aprovechar No, no, no No me quiero aprovechar No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Toda la gente me grita Y me pregunto el porqué Dice que soy un pie de sal Y que soy muy aprovechado Eso yo no tengo nada, nada Soy tan humilde y muy honrada Ellas lo dicen sin sentido Porque me vendo en mis amigos Quiero fuerte a los muchachos Que vienen contra la intención Es que todo les exige Tan solo una condición Ay, 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 solo una condición Ay, 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 solo una condición Solo quiero cuatro caras que sean del año Tres residencias en la ciudad En la calle, un rancho grande Con seis caballos Dos motos para vacacionar Quiero tres lanchas Una amioneta Y para trabajar con mis cuatro cuentas Solamente está tranquilo No me quiero acomechar No, 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 no me quiero acomechar No, 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 no me quiero acomechar Ay, 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 sí